Estamos en uno de los estadios más galardonados de Estados Unidos. Una combinación perfecta entre homenaje al pasado y mirar hacia el futuro. Y un lugar donde curiosamente no se vende la bebida que da el nombre al parque. Desde Houston, Texas, yo soy Yacer Trujillo y hoy vamos a pasar un día en el Minute Maid Park. Asentado en el centro de Houston y levantado entre infinidad de parques, museos y enormes edificios, se ubica el Minute Maid Park, actual casa de los astros de Houston, el equipo de mayor tradición en la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. Esta casa, por más que estuve buscando, nunca supe bien qué era. Entonces, si alguno de ustedes lo sabe, puede comentar y decir de qué se trata. Porque sí, cuando estuve haciendo la investigación, no encontré una fuente confiable. Encontré solo como rumores y demás. Es muy curiosa porque parece como la casa de OV. O sea, está sola, en medio de la nada, pero está ahí al lado del estadio. Está como deshabitada. Yo me imaginaba que era algo así como la de OV, que era una persona que no quiso vender su terreno. Y pues se quedó ahí la casa, en medio del estadio. Pero estuve buscando y muchas personas decían que no era así. Otros dicen que se trata de una casa que es una de las últimas construcciones que quedan del Houston original, o sea, hace mucho, mucho tiempo. Y que por eso no la han quitado. Y que incluso la quisieron remodelar, pero que la ciudad no encontró los fondos para hacerlo. Estamos afuera del Minute Maid Park. Son las 5 de la tarde. Y el juego de hoy serán los Astros de Houston recibiendo a los actuales subcampeones, los Indios de Cleveland. Y aún no sabemos si nos tocará el estadio cerrado o abierto. Hoy regalaron estos sombreros a los primeros 10,000 asistentes. Esta es una tradición muy arraigada en el béisbol y aplica para todos los equipos. Así que como tip, si ustedes van a ir a algún juego de este deporte, les recomiendo que chequen en la página oficial del equipo local, el calendario de promociones de la temporada. Ahí viene qué días van a regalar qué. Y los artículos siempre van desde monedas de colección, muñecos esos que mueven la cabeza, hasta incluso jerseys oficiales. En mi opinión, después de haberme aventado casi todos los calendarios de promoción, el equipo que más se rifa con sus regalos son los Dodgers de Los Ángeles. Y de los que menos, muy para el pesar de sus fans, son los Padres de San Diego. También recordemos que hoy es viernes, y otra de las tradiciones de este deporte es que cada viernes suele haber espectáculos de juegos pirotécnicos en todos los estadios. Yo no tengo jersey de Los Astros, pero vine apoyándolos con mi playera naranja de BB-8, y mi mochila naranja, entonces es lo más parecido. Construido y conceptualizado como un homenaje a la industria ferrocarrilera, piedra angular del progreso de esta ciudad, la estrella de este estadio lleva por nombre Union Station, la estación central de ferrocarriles más histórica de Houston. y es que cuando muchos optan por derribar monumentos, y poner solo una placa que diga aquí estuvo X cosa, el gobierno de la ciudad decidió en su momento, que la estación central, que en ese entonces ya estaba en desuso, fuera adaptada más que destruida, como la entrada principal al estadio. entonces el parque se construyó alrededor de esta estructura, y este escenario es el que te reciben una vez que vas entrando al recinto. La tienda oficial es una de las más pequeñas que me ha tocado visitar, pero no por eso menos surtida que otras, por otro lado, la oferta de comida es muy extensa, y va desde restaurantes hasta bares y stands de botana. Antes de entrar, dije que no sabíamos si el estadio nos iba a tocar abierto o cerrado, porque depende del clima aquí en Houston, una de las cosas más padres de este estadio, es que nos puede tocar así o así. Su techo retráctil, además de ser el más grande en este deporte, es uno de los más espectaculares en el mundo. Levantado a casi 75 metros de altura y construido en cristal, tarda 12 minutos en abrirse y 20 en cerrarse, y ofrece una vista monumental, ya sea al centro de la ciudad cuando está abierto, o hacia la cancha, enfatizando sus luces interiores cuando está cerrado. Asimismo, cuando se bajan estas cortinas, cuenta con aire acondicionado en todo el estadio. Esta pantalla que ven ahí atrás, es la cuarta más grande en los estadios de Estados Unidos. La primera es la de Seattle, la segunda es la de Cleveland, la tercera es la de Kansas, la número 4 lo ocupa esta pantalla. Ahí hay una bocina, y es que una de las características de este estadio, es que tiene 400 bocinas alrededor de todos los lugares, y mil bocinas en todo el estadio, aparte de las 400 que están alrededor de las 200. Esto para crear como una sensación surround, y que de donde quiera que estés, escuches perfectamente lo que está pasando en la cancha, y lo que están diciendo los anunciantes. Siguiendo en el trenero del ferrocarril, ahí está el trenecito que da la vuelta cada que alguien anota un cuadrangular, así como al final del partido si los astros ganan. Eso que trae atrás son naranjas, que representan el jugo, bueno la fruta con la cual está hecha el jugo, de la marca que le dan nombre al parque, el jugo Minute Maid. Asimismo, este es uno de los estadios que cuentan con más actividades internas, tanto para niños como para adultos, convirtiendo la visita en una experiencia más allá del juego de pelota. Esta como tipo bomba de gasolina, cuenta todos los home runs que han hecho los astros, desde que se inauguró el parque, allá por el 2000, al día de hoy fue 1606, y es algo curioso porque cada que el equipo anota un cuadrangular, la gente baja corriendo de las gradas para ver cómo el número cambia y da la vuelta a 1607 en este caso. Esperemos que hoy sea el 1607. Algo muy curioso es que si tú estás en la calle, puedes ver el partido desde acá. Claro, no te da la vista tan perfecta, pero se alcanza a abrir el home, se alcanza a ver todo lo que está ocurriendo allá adentro. Entre toda la vasta oferta de comida dentro del estadio, hemos elegido una hamburguesa de Jack Jack y unas papas, así como el vaso conmemorativo de los astros. Ahora, un dato muy curioso es que en el Minute Maid Park, que es aquí no se vende el producto insignia de esta marca, que es la narejada Minute Maid, pues por contratos comerciales y demás no han podido meterla a este parque. Es algo curioso porque es lo que le da nombre a este estadio. ¡No se vende! ¡No se vende! Número 15, Carlos Contra. 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 Gracias.